Venga Javier, venga. Los amigos, los amigos, vengan por favor. Vengan los amigos, por favor. Primeramente, feliz cumpleaños Javier. Desparte, Valdicoteca, bonito, la amas de presente. Muerte los aplausos, muerte los aplausos para Javier. Que está de cumpleaños, muerte los aplausos. Pia 3, CEO. Hoy no tiene, o no, escondida está ahí, dice. Vamos, vamos, que se sienta la alegría. Eh, 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 eh. Vamos, vamos, se lo va a tomar cego, mi amigo. Un racatum, saco el melocas, pum, pum, pum. Esto es una fiesta. Seco, 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 seco. Ya, que alguien le ayude. Alguna amiga, mejor amiga. Usted es seco, vamos. Seco, 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 Javier. Fuera que suena, que suena, que suena. Se me correcta. Fuera las cochas, vi en las chicas. Seco, 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 Javier. Hinchas de oriente, petroleros. Ya no pueden. Esto está siendo grabado, no sé yo. Vamos, seco, 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 Javier. Seco, 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 Javier. Ahora sí. Fuerte los aplausos. Fuerte los aplausos. ¿Está bien? ¿Cuántos dedos, eh? ¿Cuántos dedos? Bien, papi. Feliz cumpleaños. Pásenla bien, hermanazo. Gracias a ustedes que están presentes. Gracias, gracias, Nico. Esto fue Patricoteca. Don Nico, haces tu reserva. Todos los fines de semana, solo aquí. Dale.